A día de hoy sigue siendo un gran debate, un debate que se repite muchas veces entre entrenadores de ciclismo y ciclistas. Es decir, vamos a hablar sobre cuál de estos dos contenidos es más interesante y más eficaz para mejorar vuestro rendimiento. Vamos a hablar sobre el entrenamiento de alta intensidad versus entrenamiento de baja intensidad. Entrenamiento, entendiéndose así, de alta intensidad y poco volumen, y el de baja intensidad y mayor volumen. Hablaremos de sus ventajas, desventajas y qué nos dice la ciencia. Así que nada, vamos a por la introducción y a por el próximo vídeo. ¿Estás buscando un plan de entrenamiento para tu temporada? ¿Quieres mejorar tu rendimiento sobre la bici o simplemente terminar una carrera? Entra en nuestra nueva web, alvaromolinos.com, y encontrarás diferentes planes y cursos para todo tipo de niveles y disciplinas de ciclismo. Comencemos con el entrenamiento de alta intensidad, lo que se suele llamar el HIIT, el High Intensive Training, o el HIIT con doble I, High Intensive Interval Training, las series de toda la vida, ¿vale? Este enfoque se caracteriza por sesiones cortas pero intensas, donde el objetivo es alcanzar y mantener una alta frecuencia. La frecuencia cardíaca o potencia durante periodos cortos de tiempo. Este tipo de entrenamiento pueden ser series que son muy cortas, de unos 15-20 segundos, aquellas que son más largas de incluso más de 20 minutos. Incluso también podríamos incluir este entrenamiento simulaciones de carrera. Simulaciones de carrera que no sean de varias horas, claro. Por otro lado tenemos el Low Interval Training, es decir, las sesiones en este caso de baja intensidad y mayor volumen. Sesiones donde aquí las pulsaciones, la potencia es mucho más baja, no hay en este caso altas subidas y bajadas, sí que puede haber pequeñas ondulaciones, por supuesto, pero en este caso la intensidad es baja y el volumen es mayor. Es decir, son entrenamientos de baja intensidad con muchas horas sobre la bicicleta. Tenemos un estudio bastante reciente del 2023 de Matomaki y otros, así se llamaba Matomaki, bueno, se llamaba y espero que se siga llamando. En este estudio vemos cómo se divide en dos grupos. Uno realiza el entrenamiento con cargas bajas, con intensidades bajas, vamos a llamar así, y otro con intensidades altas. Y vemos cómo al final de las 10 semanas de entrenamiento cada uno, el grupo 1 y el grupo 2, pues vemos cómo el rendimiento en los test es idéntico. Es decir, la mejora, el desarrollo que ha habido en los dos grupos es idéntico. No vemos diferencias fisiológicas claras, significativas, ni vemos diferencias en este caso en los test de laboratorio. Entonces se demuestra que ambos entrenamientos funcionan. Eso sí, la diferencia es que aquel grupo que tiene entrenamiento de baja intensidad y mayor volumen ha hecho cuatro veces más horas de entrenamiento que aquel que ha tenido entrenamiento de series. Luego hay otro estudio también bastante interesante de donde aquí ya sí que los dos grupos son de series, es decir, de alta intensidad. Pero un grupo hace series de 30 segundos, mientras el otro hace series mucho más largas, ¿vale? Es decir, este hace sprints de 30 segundos y el otro hace series de 4 a 6 minutos. Aquí ya sí que se ve que aquel que hace series de 4 a 6 minutos mejora más su rendimiento que aquellos que hacen los sprints. Por lo tanto, bueno, aquí ya nos demuestra que sí, que hacer series de 30 segundos mejoras tu rendimiento, pero quizá no mejoras tanto, en este caso, que aquellos que hacen de 4 a 6 minutos. Entonces, ¿con qué mejoramos más? ¿Con intensidad alta en sprints, con intensidad alta en series de 4, 5, 6 minutos o con aquellos que hacemos un volumen mayor y carga baja, intensidad baja? Bueno, ya nos hemos demostrado que si hacemos series es mejor hacer series de 4 a 6 minutos que sprints de 30 segundos, ¿vale? Y luego los otros, pues tendremos un beneficio muy similar. Pero hay que tener en cuenta que son 3 entrenamientos totalmente distintos. 3 entrenamientos donde el estímulo, en este caso fisiológico, es muy distinto. ¿Qué quiere decir? Que si hiciéramos estos 3 entrenamientos, si cogiéramos un grupo que hicieran los 3 entrenamientos, probablemente mejoraría más que aquel grupo que solo ha hecho, ha seguido un entrenamiento. Porque, como estamos diciendo, cada uno de estos 3 entrenamientos estimula, fisiológicamente, estimula vuestro cuerpo de manera distinta. Hay mejoras fisiológicas totalmente distintas. Es decir, el de los sprints es un trabajo más anaeróbico láctico, de los 4 o 5 segundos, pues estamos ahí en el umbral, estamos trabajando aeróbicamente y luego el que tiene mayor volumen, pues estamos trabajando otras capacidades fisiológicas, capilificación, podría ser hipertrofia cardíaca, dependiendo de las horas que le dediquemos, pues estaremos trabajando de una manera u otra. Pero sí que habrá unas capacidades, unas mejoras totalmente distintas. Pero claro, lo que estamos tratando en este contenido, en este vídeo, no es ver algo que es obvio, no es algo que ya sabemos todos, es que tenemos que trabajar en diferentes intensidades, con diferentes volúmenes, con diferentes cargas e estimular, en este caso también, diferentes capacidades físicas. Eso ya lo sabemos todos. La cuestión es, ¿qué debemos trabajar más? Si no tengo el tiempo, si no tengo la posibilidad de hacerlo todo, ¿qué es lo que me puede ser más interesante para mí? Bueno, pues en esto aquí depende de muchos aspectos. Os cuento mi ejemplo. Yo no dispongo de 4, 5, 6, 7 horas y quiero hacer maratones. No dispongo de ese tiempo para hacer salidas de baja intensidad y mucho volumen. Pues que hago series. Hago muchas series. ¿Qué pasa? Que por supuesto no voy a estimular todas las capacidades físicas, pero voy a estimular las suficientes como para terminar con garantías de esas pruebas de larga distancia. Aquellos que dispongan de más tiempo, yo ahí sí que le recomendaría, porque sí que sé que hay mucha gente que dispone de ese tiempo, pero solo hace salidas largas de baja intensidad. Pues para ellos, que suelen realizar muchas de este contenido, y han conseguido estimular su organismo con este tipo de entrenamiento, pues ahora mismo, si empezaran a hacer series, notarían un aumento de su rendimiento. Mi ejemplo quizá sea, gracias al historial que tengo deportivo, sea un ejemplo que no se puede, no lo puede aplicar todo el mundo, ¿vale? Pero sí que hay que tener en cuenta que yo no suelo hacer entrenamientos de más de dos horas y he hecho pruebas de ultradistancia. He hecho la Arctic Ultra, 500 kilómetros 5 días. He hecho carreras de 24 horas hace muy poquito, sin entrar más de tres horas, eso se lo puedo asegurar. He hecho muchas pruebas, pruebas por etapas y demás, con este tipo de entrenamiento. ¿Que habrían mejorado más mis resultados, mi rendimiento? Por supuesto. Pero la vida que tengo en esos momentos no me da para dedicarle 15 horas a la semana o 20 horas a la semana. Le tengo que digan 4 o 5 horas, pero con 4 o 5 horas a la semana sé, y gracias a mi historial deportivo, porque llevo toda la vida haciendo ciclismo, sé que puedo ir con garantías y terminar, si todo va bien, con garantías, este tipo de pruebas de larga distancia. Luego ya personalmente, como preparador físico, pues eso es lo que me gusta hacer, me gusta conocer a los ciclistas, es decir, que han trabajado más, que han trabajado menos, su historial deportivo, que me dicen los test, tanto test de gases, de lactato, los propios test que podamos hacer en laboratorio o directamente en la calle, no hay ningún problema, pues a ver lo que me dicen y ver las deficiencias con los objetivos. Por supuesto, no vamos a hacer cualquier tipo de serie, porque cualquier tipo de serie a lo mejor no nos beneficia. Hay que tener en cuenta que hay muchos tipos de series y cada una de las series con sus intensidades, sus tiempos de descanso, sus tiempos de trabajo, pues van a estimular una condición física u otra. Hay que conocerlas y a partir de ahí, pues vamos a hacer unas u otras. Es algo que toda la vida lo he trabajado con mis deportistas, con mis ciclistas, con mis jugadores de fútbol, y es algo que hacemos, en este caso, con los planes de entrenamiento que tenemos en nuestra propia web. En los planes de entrenamiento de la propia web, dependiendo del objetivo, si es de larga distancia o es de carreras de menos de tres horas, pues hacemos cuatro hasta cinco diferentes tipos de series, diferentes tipos de entrenamientos, aparte del entrenamiento de fuerza, aparte del entrenamiento de recuperación, de movilidad, de todo lo demás. Así que nada, si un vídeo un poco más largo, entiendo que a lo mejor puede ser un poco más técnico, pero quería llegar a este concepto, quería hablar un poquito, ya no solo de mi propia experiencia, sino lo que dice la ciencia, lo que respalda la ciencia. Por mi parte, siempre voy a recomendar que hagáis, si es posible, hagáis ambos tipos de contenidos, así estimularéis diferentes condiciones físicas y mejoraréis. Entonces, si estáis haciendo carreras de dos horas, como estáis haciendo ultra maratón y siempre bets, es interesante que hagáis ambas, con mucha gente que hace carreras de 24 horas y no haces series, porque, ¿para qué? Si siempre voy a baja intensidad. Pues yo hago todo lo contrario, no hago salidas de más de tres horas, no suelo hacer, ya me gustaría hacer, no suelo hacer carreras o salidas de más de tres horas, hago muchas series y termino también carreras de 24 horas. Así que nada, como siempre, espero que os haya gustado este vídeo, comentar, preguntar, cualquier cosa. Aquí en redes sociales o mi propia página web y nos vemos en una de las semanas con un nuevo vídeo. Hasta entonces, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!